Este es el podcast de Diestro de Oído, en donde compartiremos ideas sobre lo que realmente importa. Si quieres mejorar tu vida profesional y personal, debes aprender qué y a quién escuchar. Qué y a quién escuchar. Solo así te convertirás en Diestro de Oído. Hace un poco más de un año, empecé con la práctica de la meditación. Había leído varias veces sobre los beneficios que podía generar y había escuchado a mucha gente interesante que la recomendaba. Sabía que existían varios métodos, así que investigué un poco y decidí empezar con uno en particular. Me formé bien y llevé algunas sesiones de preparación guiado por un maestro, luego de las cuales ya debía intentarlo por mis propios medios. Creo que fui bastante aplicado para intentar generarme el hábito, pero no sentí que me funcionara tan bien. Si bien en esa época mi principal dificultad era el cansancio que me hacía quedarme dormido en casi todas las sesiones, claramente ese era mi problema, no del método, pienso que me faltaba entender realmente por qué estaba haciendo ese esfuerzo y que justamente no se trata del camino ni el destino, sino simplemente del viaje. Tuve la suerte de probar otras formas hasta que creo encontré un sistema mucho más variado, con bastante más conceptualización y en un formato más libre. En este episodio conversamos con Rodolfo Müller, quien escribió un libro titulado Las enseñanzas de Don Lucio, en donde justamente un bloque importante de enseñanzas están asociadas a la meditación. No empecé contando mi experiencia personal con esta iluminadora práctica para comparar con lo que Rodolfo nos explica en el podcast sobre ella, solamente, sino para contrastar con una de sus enseñanzas generales. En la vida, uno tiene que probar para darse cuenta que algo está hecho para uno. A veces lo dejarás a la primera oportunidad y otras te darás cuenta que vale la pena seguir intentando. Esta capacidad de entender cuándo cambiar o cuándo seguir es algo que se desarrollará con el tiempo, pero solo la experiencia junto con la reflexión nos pueden ayudar a generarla. La conversación con Rodolfo fue muy variada, aunque por supuesto explica bastante sobre meditación, también hablamos de danza, de la capacidad de observación y de intentar abrazar otros puntos de vista, de religiones y yoga, de la vida y la muerte, de cuestionar y discernir, de la confianza y las emociones, de las recetas y la identidad, del lenguaje y los modelos, pero sobre todo, de cómo y por qué interesarse por la búsqueda de la verdad. Y no podía ser de otra forma, dada la amplia y variada experiencia de vida que Rodolfo ha desarrollado. Si sientes que hay algo dentro de ti que debes descubrir, pero no sabes cómo empezar, o ya empezaste, pero sabes que te ayudaría mucho un mapa de alguien que ya recorrió una buena parte del territorio, este es el episodio para ti. Esto es Diestro de Oído. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Diestro de Oído. En esta oportunidad nos acompaña Rodolfo Müller. Él ha escrito un libro, del cual tengo un manuscrito, he tenido la suerte de acceder al manuscrito, que hasta ahora se titula Las enseñanzas de Don Lucio. Digo hasta ahora porque todavía está por publicarse próximamente aquí en Perú. Un libro que me pareció sumamente interesante. Esta propuesta de, y ahí Rodolfo me corregirá probablemente, de invitarnos a iniciar un viaje espiritual, cada uno por su lado, con su estilo, para intentar descubrir la verdad. Y además es un libro de filosofía práctica, como creo tú, Rodolfo, en algún lado leí que lo definías. Y que habla de muchísimos temas súper importantes que a veces dejamos pasar, como el apego, el amor, la confianza, la religión, la meditación, y miles que espero alguno de ellos abordemos. Así que creo que va a ser un episodio muy interesante para avanzar un poquito en la búsqueda de la verdad. Bienvenido, Rodolfo. Sí, buenas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, sí, a todos los oyentes también. Biografía Rodolfo Müller Caro nació y creció en Lima, Perú. Vivió en el Distrito de Pueblo Libre y estudió la primaria y secundaria en el Colegio Pestalozzi. Desde pequeño se interesó por el sentido del universo, y con la guía de su padre aprendió a observar las realidades externas e internas. Es agnóstico porque no niega la existencia de Dios, pero está seguro que lo eterno y absoluto está fuera del ámbito del pensamiento y solo puede sentirse. Desde su perspectiva, él considera al silencio como algo sagrado. Rodolfo ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería a estudiar Ingeniería Industrial, pero dejó los estudios. A los 24 años emigró a Europa, en donde se interesó por la educación física y logró estudiarla en el Seminario Antropofísico de Stuttgart. Luego se formó como agricultor en Berna, Suiza. Gracias a ello, pudo desempeñarse como profesor de deporte de primaria y secundaria, profesor de horticultura y de alemán como lengua extranjera. Ha recorrido Europa teniendo diversas experiencias profesionales, incluyendo el servicio militar en Suiza. El autor también tiene su lado artístico. En Zürich, pudo fundar y dirigir una escuela de baile especializada en salsa, teniendo conocimientos de pedagogía en el movimiento y desarrollando un método especial para el aprendizaje de este. En el Instituto de Pedagogía Curativa de Zürich, fue tutor de integración de niños con capacidades especiales de diversos grados, además de haber sido parte de diversas actividades en una fundación de niños de Suiza. Asimismo, durante mucho tiempo, se ocupó de las enseñanzas de maestros espirituales asiáticos y viajó a través de la Amazonia peruana, donde pudo discutir con diversos chamanes y encontrar la verdad más elevada. En esta travesía, pasó por tres iniciaciones o fases de conocimiento, que sirvieron como base para escribir una trilogía de libros a la que llamó Las Enseñanzas de Don Lucio, pronto a publicarse en el Perú. Biografía Diestro de Oído Estaba leyendo un poquito de tu biografía como para conocerte algo más, pero obviamente no es imposible que conozcamos todos los detalles, pero creo que mi mayor atención es que has tenido hasta ahora, al menos, una experiencia de vida muy variada, ¿no? Sé que eres peruano, has en algún momento migrado a Europa, estás regresando al Perú, has crecido en un ambiente en el que entiendo, por lo que le di, aprendiste mucho de los mazones en el Perú, has estudiado en un colegio suizo, has estudiado ingeniería industrial, creo que educación física, agricultura, has convivido con maestros chamanes, monjes budistas, y has enseñado o enseñas, me parece, danza, salsa, muy variada tu experiencia de vida, ¿en algún momento de tu crecimiento, desarrollo, ya sabías que iba a ser así variada, o medio que la vida te llevó llevando a probar de todo? No, la vida me llevó llevando a probar, yo nunca me imaginé, yo cuando salí del, cuando salí del, ¿cómo se llama? Aquí del Perú, no, para Suiza, este, tenía 24 años, ya había hecho un par de ciclos, 4 o 5 ciclos en la uni, Universidad Nacional de Ingeniería, y salí, y la verdad que el plan era quedarme allá, aprender algo por 3, 5 años, y regresar a hacer un poco de ayuda, ayuda social, pero al final, este, bueno, hice incluso un servicio militar allá, este, cosas que nunca pude, que no hice de joven, que nunca realicé, que eran parte de mis sueños, como por ejemplo trabajar en agricultura, acá la familia me decía de que no, o que no se puede, la sociedad también siempre te dice, no, no se puede, no puede, que no tienes esto, no tienes que otro, que va a ser difícil, entonces en esas épocas, por lo menos, era así, ahora creo que la juventud ha cambiado, también los jóvenes son más autónomos, pero en esa época era así, entonces, bueno, a la hora de estar fuera, y lejos de todo, digamos, me sentí más libre, y realicé el sueño, ya que no tenía chacra, de bueno, de trabajar en agricultura, de frente, como un peón, y luego también aprendiendo, y hay exámenes también, que uno da sobre cultura, es una forma muy práctica, y así un tema, un tema me fue llevando al otro, o sea, si no hubiese hecho un tema, digamos, no se me hubiese ocurrido, el otro, tampoco no es que sea el país, de las oportunidades, allá en Suiza, hay muchas cosas para aprender, es verdad, pero hay que, hay que luchar un poco, bastante para, para entrar en esos temas, sobre todo en el caso mío, que yo pasaba de un tema, muy distinto, del uno al otro, y empezar de cero prácticamente, un poco fue mi destino, y yo pensé, bueno, mientras la motivación, la motivación esté ahí, sea muy fuerte, bueno, va a funcionar, y nunca pensé, ni digamos, en el fracaso, y uno daba todo lo que podía, nada más, y siempre salió, casi siempre, exitoso, y ahora también estoy, en la búsqueda de un nuevo reto, aquí en Perú, y tengo una visión, para realizar aquí, y vamos a ver, a ver si, si funciona, creo que si, es cosa de tiempo nada más, mi asistencia, mi tiempo, si. Dentro de toda esa variedad, vivencias que has tenido, la que me llamó un poquito, más la atención fue, de lo cual te pido contarnos, un poquito más, esto de enseñar danza, creo que salsa, incluso, no porque, no porque fuera tan raro, sino porque, me parecía que era muy distinto, a todo lo que habías hecho antes, sobre todo, luego que he leído el libro, y entiendo que gran parte de tu vida, se dedicó, pues a reflexionar, acerca de cosas muy profundas, ¿cómo llegas a la danza, a enseñar danza, y particularmente salsa? Sí, bueno, yo tampoco nunca, nunca me lo imaginé, este, para mí el baile, era algo, este, normal, ¿no? que cuando había música, más o menos rítmica, bueno, en la fiesta, bueno, yo bailaba, como mucha gente, aquí en Perú, ¿no? y este, pero sí, yo sentía que me gustaba un poco, la percusión, nunca pude aprender, por el tema de la bulla, o sea, en casa la primera no quería que haga bulla, porque la percusión es muy bulliciosa, entonces, este, nada, tocaba así con las manos, en la carpeta, a veces en el colegio, en la pausa, ¿no? y también fui un poco, creo que bastante bueno en, en, digamos, en atletismo, y en atletismo, el ritmo es importante, para hacer salto, para hacer salto alto, salto largo, o sea, pero yo no, no me fijaba en esas cosas, a veces uno hace cosas y lo, le parece normal, ¿no? pero, pero no, no me fijaba, yo pensaba que era bueno, que era algo común y corriente, ¿no? que me acompañaba en la vida, así como caminar o respirar, entonces yo, entre una de las formaciones que hice, fue una formación, casi esotérica, para escuelas Waldorf, eh, era, este, un seminario de antroposofía, un internado, y fue muy, muy interesante, y, este, ya me dedicaba al 100% a eso, o sea, en la noche también, ahí mismo dormía, en la escuela, estuve un poco más de dos años en eso, pero paralelo, un poco como para tener un pie en la sociedad, eh, decía, bueno, ¿qué hago, no? Bueno, en Alemania no conozco, no conocía a nadie, en Stuttgart, yo sentarme en un bar, y tomar cerveza, y buscar conversaciones, no es mi, no es lo mío, la verdad, y si más soy un poquito introvertido, entonces, eh, bueno, sí, entonces, este, dije, bueno, veré, pues, una, alguna fiesta, ¿no? Y las fiestas aquí, allá son más que todo, que cada uno baila para su lado, y se miran, y nada, entonces dije, que no nos estamos acostumbrados en Perú a eso tampoco, ¿no? Entonces me diré una fiesta de salsa, a ver qué tal, ¿no? Entonces es como que muchas cosas en la vida, yo creo que ya empiezo a compartir un poco con la gente que nos escucha cosas, que les pueden servir de algo, en la vida es así, mira, tu primera experiencia, si no es buena para ti, un poco lo vas a dejar, y no te dejes porque, no te dejes llevar por eso, a veces es bueno dejarlo, porque muestra que el camino no es, a veces es simplemente cambiar y buscar otras, otras puertas, ¿no? El caso mío, la fiesta de salsa que yo encontré en Sulta, la primera, era una sala increíble, grandísima, de madera, había sido antiguamente, hace muchos años atrás, un centro, así tipo, para fiestas como Oktoberfest, donde la gente tomaba muchas cervezas, estaba, una sala muy bonita, muy acajador, porque era todo en madera, y grande, el DJOK ponía la salsa sensual, que es más o menos, acá el promedio, lo que nos gusta, también en Perú, que no es en todos lados igual, pero aquí es así, a mí también me gustaba, muy buena música, y la gente bailaba, digamos, hacían figuras, no acrobáticas, pero sí, bastante interesantes, y yo estaba en una formación de, para aprender, enseñar deporte, y otras cosas más, pero sobre todo deporte, la danza, digamos, en la escuela Valdor, el deporte, un poquito más vasto, también ahí, está permitido danza, está permitido, digamos, hacer un poco de circo, también, incluso yo participé, haciendo trucos de magia, son, son este, es un poco, más artístico, y más vasto, que lo que se conoce, entonces la danza, está bien vista, también, incluso es parte del programa, la gente en edad pubertaria, tiene un problema, del sexo, no, de la relación con el otro sexo, y no sabemos qué hacer, y ahí, es bueno, practicar baile de pareja, entonces, también lo tomé como algo, pero que me podía servir, para enseñar luego, en la escuela Valdor, pero vi que era un mundo, un mundo bien puro, donde, donde, habían extranjeros, habían alemanes, había gente de distintas, probablemente, incluso creencias, y, 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 y todo se desvanecía, en, en ese, en ese baile, en ese flow, ¿no? en ese flow, en, se desvanecía, y estaban como que, digamos, en un pensamiento mínimo, dejándose llevar por la música, gozando, todo el mundo feliz, y dije, bueno, yo tengo que aprender esto, ¿no? Para mi tiempo libre, una vez a la semana, me inscribí en un curso, porque este baile es salón, tienes que aprenderlo siempre en clase, no se puede así nomás, sin improvisar, y, y, y el profesor se fue muy bueno también, muy estructurado, y con él íbamos a fiestas, y, y este, luego de eso, regresé a Suiza, a enseñar deporte, y, 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 yo vine, bastante idealista, digamos, a esta formación en Schuttgart, y no podía realizar todo lo, lo aprendido, no, no podía ponerlo en práctica, o sea, habían impedimentos, porque ellos, los alumnos ya tenían un profesor antes, que no era, no venía de una formación Valdor, sino era un profesor, normal de deporte, y la formación, el deporte Valdor es muy, muy distinto, entonces no podía poner en práctica, porque había resistencia, de parte un poquito del, de los alumnos que venían, no influenciados por otro profesor, entonces dejé, y dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿no? Yo sabía que, si yo lo hago, de forma independiente, o sea, sin tener a alguien que me esté diciendo, todo el tiempo, lo que tengo que hacer, y qué pensar, que yo, que iba a resultar, si depende de mí, iba a tener éxito, si no depende de mí, no lo aseguro, entonces, no tenía plata, tenía, digamos, en lo que es movimientos, el tema del baile, y dije, bueno, me consigo tres CDs, copias, me consigo una sala, que ya existe el aparato ahí, ¿no? Y me consigo, digamos, tres, tres chicas, que las convenzo, que quieran aprender, y traigo tres amigos, porque no tenían pareja, y así empecé mi, mi escuela de baile, ¿no? Y como se, como dicen, sin querer queriendo, me fui quedando, y quedando, y uno le pone tanta energía a eso, a las cosas que uno hace a veces, y cariño, energías, que uno, es difícil un poco, como dejarlo, ¿no? Eso se convierte como un hijo, un hijo para mí, y bueno, me pasé de la raya, porque la verdad era, quedarme en eso, y saborear el éxito, tener muchos alumnos, y luego, abandonar el proyecto, para emprender uno nuevo, como siempre lo he hecho, pero esta vez, me quedé así, un poco demasiado, 20 años enseñando a baile, hasta que dije, bueno, y ahora sí, yo tengo que parar a la mala, si no me voy a quedar toda la vida enseñando, y yo tengo otras cosas que hacer, la verdad, sí, sí, así es un poco la historia, sí. 20 años, pero yo creo que me vas a decir, 3, 4 años, pero 20 años es un mega vida, o un cuarto de vida, para algunos. Sí, bastante, sí, sí, bastante. Qué interesante, y mira, cómo, estás un buen ejemplo, con esa experiencia rica de vida que tuviste, de cómo, no todos vemos, hay miles de puntos de vista, para cada cosa que ocurre en el mundo, para los que no estamos metidos en el baile, el baile es, una diversión, un entrenamiento, algo hasta gracioso, ¿no? Pero, pero, pero mira, tú que estás dedicado a estos 20 años, ya hablas de cosas muy distintas, de cómo puede servir para conectarse, entre géneros distintos, cómo poder conectar, imagino, las partes del cuerpo con el cerebro, la disciplina, el ritmo, cosas que, cuando uno no es experto, ve la parte de arriba, la superficial, simplemente, no, imposible que note, ¿no? Sí, eso era, ahí en casa de Suiza, bueno, acá también no sería de alguna forma, pero allá era como una terapia, ¿no? Una terapia para la gente, yo tenía también un curso para viejitos, gente que ya era pensionada, yo era el único que daba clases para ellos, y este, los suizos tienen dificultad, digamos, con encontrar el ritmo, era parte, era parte básica, entonces tenía que aprender también los instrumentos musicales, tenía que entender la teoría, de la percusión en salsa, y cómo encontrar el uno, ¿no? El beat número uno, cómo encontrar el dos, cómo encontrar el cinco, cosas que nosotros de repente no sabemos, pero existen, ¿no? Y tenía que explicarles de esa forma, bien estructurado, bien cognitivo, paso a paso, y repitiéndolo muchas veces, ¿no? Repitiéndolo así, creo que se aprenden también los idiomas, que al final también el idioma es un, es un movimiento también, ¿no? Al final, movimiento de lengua, movimiento de los labios, ¿no? Sí, creo que en mi libro toco ese tema también, en una parte, la primera parte, pero por ahí, la parte creativa, ¿no? Que se requiere lo femenino, y lo masculino, para la creación, ¿no? Eso sucede también en el baile, donde terminé, había grupos que se quedaban mucho tiempo, y no se iban, entonces, bueno, yo no los votaba, ¿no? Obviamente que para mí era bienvenido, porque yo vivía de eso solamente, y eso es muy caro, y entonces yo tenía que inventar figuras y pasos, cada semana, nuevos y nuevos y nuevos, y así tenía cientos de pasos, ¿no? Y muchas figuras también, nunca se acabaron, nunca se acababan, y creo que esa es la parte, y yo lo nombro también en el libro, con el ejemplo de los labios y la lengua, ¿no? También, que uno es el masculino, el otro el femenino, y se requieren los dos para crear una palabra, entonces a veces también juntar lo masculino y lo femenino, dentro de uno, para ser creativo, sí. Interesante, porque te explica muy bien cómo así, este viaje espiritual que de alguna manera escribes en el libro, se entiende que se desarrolla no solo por reflexión, ¿no? Por razonamiento, pensamiento, sino también por experiencia, ¿no? El hecho que estés conectando eso del labio y la lengua, con lo masculino y femenino, pero viniendo a partir de esta otra pregunta que te hice, de experiencia por el baile, creo que más o menos se ejemplifica cómo así vas llegando, a este tipo de descubrimientos, pero un poco también por lo que vas viviendo, no solo por haber estado sentado pensando en qué cosas, en las preguntas básicas que seguramente o algunos tienen la oportunidad de hacerse, ¿no? Sí, todo parte creo de la observación, una observación que muchas veces está, hay que dejar un poco las ideas preconcebidas a la hora de observar, hay que tener cuidado, observar incluso los sentidos también, o sea, los sentidos, porque hay sentidos que jalan para un lado, o sea, digamos, yo andaba con amigos del CISO de Americanos caminando por la calle del Caribe, por ejemplo, caribeños, siempre andaba mirando ahí a las chicas, ¿no? Y yo veía, bueno, todo, y se veía una también, pero no, digamos, en los sentidos que pueden jalar para un lado, y no están 100% en armonía, y observándolos, también se empiezan a armonizar, observando los pensamientos que vienen, que llegan, observando las emociones, emociones, sí, y en el caso de países, bueno, sí, viajé bastante, ni bien tenía un poco de plata, la ventaja de ser independiente es que yo podía irme, dejar los alumnos con asistentes, y luego regresar, entonces tuve la oportunidad de ver culturas muy distintas, digamos, a Asia me abrió mucho los ojos, por ser una cultura muy, era como otro planeta, es una forma muy distinta de ver las cosas, y no es que sea, digamos, que es más correcto que otra, sino de que ya hay, dos puntos de comparación, lo mínimo son tres, uno tiene su propio punto de vista, las personas que nos están escuchando, tienes tú mismo un punto de vista, sobre las cosas, luego tú ves otra realidad, viajas a otro continente, entonces acá en el Perú, felizmente no hay necesidad, puedes ir a la sierra, puedes ir a la selva, pero bien adentro, y te vas a dar cuenta que es otro planeta, y eso, observando eso, hace que uno se olvide por un momento también, de lo que ya está registrado en la memoria, como cultura, en parte como idioma, en parte como religión, o incluso formas de comer, entonces entrar a un mundo distinto, abre puertas, porque uno empieza a comparar, esa cultura, con lo que yo pienso, y con la cultura donde vivo, ya mínimamente hay tres puntos de vista, y se requiere, a lo mínimo dos, pienso yo, para hacer un análisis, yo me doy cuenta que mucha gente, bueno, se analiza, pero el análisis es muy precario, porque yo analizo dentro de mis propias ideas, y las que escojo, esas son predominantes, y ese es mi análisis, luego busco los argumentos, que avalen esas respuestas, pero yo creo que eso no es un análisis, porque no es serio, digamos que a mí me gusta el método científico, donde uno, es como ver detrás de un microscopio, ver la realidad tal cual es, y no lo que yo quiero ver, utilizando los sentidos obviamente, pero sobre todo la percepción, y viendo luego qué puede ser eso, o sea, como entrándome en algo que yo sé, de antemano que no conozco, ese creo que es una forma de ver las cosas, se requiere un punto de vista, en mis textos utilizo eso, el maestro espiritual tiene un punto de vista, el alumno a veces generalmente otro, que arranque, y el lector tiene otro punto de vista, supongo yo, y lo que quiero es eso, lo que quiero es a través de esos puntos de vista, hacer que el lector, o sea, no es que yo tenga la verdad de mis libros, ni que diga, esta es la verdad, sino de que el lector se encamine, en la búsqueda de la verdad, y la libertad, o sea, yo provoco a través de mis textos eso, ¿no? Has hablado hace un ratito de cómo la cultura en la que estamos inmersos, un poco que hace que algún sentido en particular se desarrolle más, y nos jale también, que algunos pensamientos estén flotando la mayor parte del tiempo en nuestros cerebros, con lo cual también las decisiones que tomamos, o sea, las conclusiones a las que llegamos podrían estar un poco sesgadas, de todo eso te voy a preguntar un poquito más adelante, cuando entremos a algún detalle del libro, pero algo en lo que sí me quiero parar un ratito, porque efectivamente como estabas contando, es el estilo que has usado en el libro, ese estilo de diálogo, en el que, como bien estás explicando, la idea no es mostrar una posición, sino mostrar más de una posición, para que cada uno vaya buscando, si se queda a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba, abajo, que creo que es parte de la, de la, lo que estás invitando con el libro, y me quedaba con eso que decías, que efectivamente muchas veces creemos que hemos analizado, cuando ya encontramos dos o tres argumentos que validan nuestra posición, nos es muy difícil tratar de buscar los argumentos también, a la posición contraria, que es cuando uno realmente podría tener entendimientos, de hecho se me viene a la mente algo que le leía Charlie Munger, que es un pensador financiero bien interesante, que dice que él nunca se atreve a tener una opinión de algo, si no conoce la posición contraria, mejor que el adversario, es una forma bien radical de decir, oye yo no puedo decir nada, que pueda generar valor, si me quedo con lo primero que pensé, ya es, tengo que conocer bien lo que está al frente, y lo que está arriba, para juntando todo, llegar a algo que puede tener un poco más de sentido, y es así como está el libro, entre estos diálogos, este maestro que básicamente guía, que está haciendo el viaje espiritual, es que efectivamente salen algunas posiciones, pero uno puede como que sacar su cuenta y decir, ya yo me voy por acá, me voy por allá, pienso así, pienso allá, es como un viaje, es importante a veces, digamos, pensar que cuando uno toma una decisión, antes de tomarla por completo, digamos, considerar que siempre existe un opuesto a esa decisión, ese opuesto ya fue descartado desde el comienzo, generalmente, en la toma de decisiones, y yo digo, no, evalúalo, evalúalo tal, tómate el tiempo, el esfuerzo, para evaluarlo, y buscar los argumentos, por ejemplo, digamos, en las religiones, las religiones, yo soy, en lo particular, no soy, yo soy agnóstico, agnóstico, o sea, no es ateísta, es agnóstico, y no estoy de acuerdo con ninguna religión, pero sí soy consciente, de que estudiándolas, escuchándolas a alguien que las conoce, poder encontrar cosas positivas, y argumentos, claro, ideas, creencias, algunas creencias, ideas positivas, en todas las religiones, y por eso hay que, de alguna forma, sí, hay que honrar, parte de eso, y de eso, digamos, aprender, y yo creo que es la idea, un poco también, de la gente cuando lea un libro, por ejemplo, mis textos, es lo mismo, o sea, la gente toma, toma lo que, después de un análisis, de un proceso, de procesarlo, lo puede digerir, y hay cosas que pueden ser verdad, que escribo, pueden ser, pueden ser que no sean correctas, y esas personas que no fueron, o sea, las cosas que no fueron entendidas, por completo, es mejor, no aprenderlas, o sea, no aceptarlas, yo creo que, estoy bastante influenciado, por el budismo, y este, antes de morir, Buda, lo que dijo fue eso, o sea, si, a sus alumnos, a sus discípulos, si algo de lo que él dijo, no fue entendido, por favor, no lo repitan, no lo retengan, olvídense, olvídense de eso, seguir un poco, el curso de la naturaleza, cuando alguien come también algo, como tomar conocimiento, de comer es algo material, también uno, el cuerpo lo procesa, y todo lo que no sirve, o no puede utilizar el cuerpo, lo desecha, ¿no? Sí, o sea, filtrar un poco las cosas, ¿no? De ahí viene un poco la palabra, discernir también, ¿no? Discernir es importante, ¿no? Sí. Justo te iba a preguntar, por las religiones, los temas de los que, se tocan el libro, algunas veces, a mí me parece siempre, un tema importante, bueno, has explicado ahorita, que eres agnóstico, y que, en buena medida, si es una buena parte, de los principios del budismo, yo conozco, algo del budismo, creo que mucho, definitivamente, mucho menos que tú, y también he encontrado, entre todas las religiones, muchas ideas, conceptos, muy interesantes, pero no soy budista, tampoco, pero la pregunta, que regreas es, entonces, necesitamos la religión, y si sí, ¿de qué manera? Me refiero en general, a la religión, no a ninguna en particular, ¿no? A ver, religión, ¿no? La palabra religión, eso ya no es invento mío, yo no puedo inventar los conceptos, ¿no? Las definiciones ya están ahí, en Google, en los diccionarios, la palabra religión, viene del latín, que significa religare, ¿no? Religare, quiere decir, volver a ligar, o sea, volver a juntar, volver a juntar, cosas que se han separado, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, la religión es buena, obviamente, ¿no? La definición de religión, ¿no? Ser uno, como el universo, lo que dicen un poco así, los idealistas, los filósofos, es la idea, sí. En el caso de yoga, que viene del sánscrito, que viene del chouk, viene a ser lo mismo, la traducción al castellano, viene a ser lo mismo que juntar, juntar las piezas, ¿no? O sea, es lo mismo que religión, es un sinónimo, en el fondo, pero que viene de otra cultura, muy distinta. En ese sentido, es también bastante bueno, pero no es, no es necesariamente, bueno, poner a hacerse ejercicio de educación física, cuando uno ve, por ejemplo, los grandes yoguis, o maestros espirituales en la India, sea Vivekananda, sea Krishnamurti, sea el mismo Buda, todo, ninguno de esos se hizo ningún ejercicio físico, o sea, aparte de caminar, de repente, por ahí, nadar, lo normal, ¿no? Yo no estoy en contra de hacer ejercicio físico, pero eso no es, necesariamente, religión. Entonces, en el caso de la religión como nosotros, la conocemos en Occidente, que es una lista de dogmas, en ese caso, bueno, no acepto ninguno, ¿no? Primero, tengo que, tengo que, o sea, mi idea es de que cada uno de nosotros se ilumine poco a poco más, sea su propia luz, ¿no? Y para eso, lo primero es rechazar un poco autoridades, autoridades, este, religiosas, lo que digan los dogmas, y si uno los encuentra o quiere aceptarlos, investigarlos, bueno, primero que los analice uno por uno, ¿no? Uno por uno, y no, porque las religiones en su origen probablemente todas fueron buenas, y yo hablo bastante bien de los fundadores, o sea, no fundadores, porque ellos no fundaron tampoco ninguna religión, pero los, digamos, o Buda, aunque el budismo no es una religión, porque no hay un dios ahí, pero también el cristianismo no estoy para nada en contra de lo que escribo bastante sobre la Biblia en interpretación de mis libros, pero lo que ya se convierte en algo en algo organizado, o sea, me parece algo que la organización se requiere para una empresa, la organización se requiere para la mentira, por ejemplo, cuando yo te digo una mentira, yo tengo que pensarla, ¿no? Tengo que pensarla y tengo que planearla, eso se requiere organizar, ¿no? Pero la verdad no requiere ser organizada, este, no, en ese sentido la religión se ha mezclado muchas veces con las conquistas, con el militarismo, o sea, se ha contaminado con la política, con el, digamos, mantener al pueblo como ovejas y en ese sentido la idea de la religión no era esa, sino más bien liberar, liberar a la sociedad, sí, ser una especie de revolucionario también de alguna forma, ¿no? Digamos, Cristo fue un revolucionario para los judíos, por eso lo crucificaron, Buda para los hinduistas, por eso lo odiaron también, porque les quería volar las castas, ¿no? Mohammed fue perseguido también, por eso tuvo que luchar por su vida y, este, sí, revolucionario, ¿no? Lo interesante es que la palabra de ser revolucionario no es tan bonita, pero para mí grandes presidentes, por ejemplo, en países fueron en cierta parte un poco así revolucionarios, ¿no? Digamos, Mandela, presidente de México, presidente actual de Colombia, el expresidente de Uruguay, la constitución, la mejor que encuentro en el mundo entero es la Irlanda, hay varios ex revolucionarios en su, en el gobierno actual, terroristas incluso, es algo que en el Perú ni en cincuenta años va a pasar, ¿no? O sea, tenemos que un poquito avanzar, no solo por la parte técnica, sino la parte, digamos, espiritual y por lo menos dejar de lado un par de ideas de la época del virreinato, pienso yo, ¿no? Ir avanzando poco a poco, yo tampoco no sé todo ni soy perfecto, pero darnos cuenta que una idea equivocada luego la llevamos como una mochila por todos lados y a veces metemos la pata por, por este, imponer esa idea a otros o imponernos esa idea a nosotros mismos, Cuando la idea de la religión es justamente unificar y liberar también. Sí, bueno, yo creo que ahí no digo más porque por estos temas me podría quedar hablando ahora, sí, prefiero que conversemos algo un poco puntual, ¿no? De acuerdo, es un tema amplio pero quería tener una primera idea de que quedarme con alguna idea de tu vida, bueno, eso solo para redondear, coincido en que probablemente uno de los grandes problemas sea la institucionalización de la religión que se convirtió en un medio más que otra cosa y en esta posición dogmática, ¿no? En asumir como que todo sea cierto, sin la capacidad de cuestionar, cuando en realidad si hacemos una analogía, mucho más interesante puede ser el ámbito de la comida, comer de todo, ¿no? en todos los alimentos, en todas las regiones se hacen platos deliciosos, algunos más nutritivos que otros, cada uno decide qué quiere comer, qué le hace bien, qué le hace mal, pero va a encontrar algo bueno de todo, en todos lados, ¿no? Yo por ahí creo que van las religiones, hay cosas muy buenas, ideas muy interesantes, que parecen muy ciertas, pero también hay cosas que no, si te pones a pensarlas bien, ¿no? Con lo cual, esa variedad es lo que puede finalmente ayudar a que hagamos esta diferencia además, creo que no lo dijiste exactamente, pero es una conclusión, me parece, en diferenciar espiritualidad a religión, ¿no? Creo que mucha gente todavía cree que la espiritualidad es ser religioso y punto, es el único camino, ¿no? Pero hay que ver, Justamente, son cosas separadas que bueno, pero la religión obviamente, las regiones institucionalizadas han buscado conectarlas, pero son cosas independientes, por eso es que se puede llegar también a sabiduría, a mejor conocimiento del mundo sin necesariamente estar colgado de una religión global. Sí, claro. ¿Cuál fue tu motivación principal para escribir el libro? La motivación principal, sí, justamente antes de escribir las primeras líneas yo pensé en una motivación y era yo, bueno, que el libro sea leíble, sea interesante, sea artístico en parte, todo eso, bueno, es necesario, pero no era lo primordial para mí, sino tenía que tener el potencial, mi texto tenía que tener el potencial de poder transformarlo, cambiar en parte al lector, sí, transformarlo de modo que él, digamos, se sienta un poco más más tranquilo, con mayor paz espiritual, también con un poco más de, tal vez, sabiduría y pueda dejar hábitos tóxicos, me refiero a hábitos tóxicos, no me refiero a fumar y tomar alcohol, sino me refiero a dogmas, ¿no? Dogmas que se convierten en hábitos que de repente no son correctos, ¿no? Entonces, esa capacidad de transformación, ¿no? Como una especie de ayahuasca, pero en forma de libro, ¿no? Esa es sobre todo la primera parte del libro, es todo lo que no queremos, bueno, en parte por exagerar, exagerando un poco lo que no queremos escuchar, ¿no? Lo que queremos escuchar, yo digo, bueno, un libro, a ver, un bestseller, digamos, un bestseller, ¿qué es un bestseller? Un bestseller es un libro en autoayuda, con el Coelho, ¿no? Pablo Coelho, que yo también lo leo en vacaciones, tirado en la playa, creo que es ligero, ¿no? Al final no me dice nada porque habla del poder, del poder, del poder, y al final llega la última página y todavía no me ha explicado cómo consume el poder, pero bueno, mejor que estar solo o que estar aburrido, uno lee Coelho, ¿no? Pero, pero, digamos, eso es lo que, muchas cosas que el lector en el fondo ya sabía, ¿no? Yo no sabía, y entonces el bestseller se lo dice, entonces, ah, sí, me gusta, ¿no? Eso está bien, claro, porque va en mi onda, ¿no? Va por mi camino, es como un compañero que tiene los mismos gustos que yo, va a pedir lo mismo en el restaurante, es algo así, un bestseller, ¿no? Ahora, existen otros libros que son un poco más complicados porque pueden, digamos, uno sentirse afectado de alguna forma, y yo creo que estas partes donde uno se siente un poco dolido, afectado, que yo escribo muchas de esas partes en la primera parte sobre todo, ahí el lector tiene que parar y decir, bueno, ¿qué está dentro de mí como lector? ¿qué cosa? O sea, yo como escritor estoy tocando algo dentro del lector, una herida, algo que no está bien, si no, no dolería. Es como el doctor que llega y en parte también toca, ¿no? Toca el estómago, toca el cuerpo, se golpea un poquito los pulmones para ver cómo suena, ¿no? Y eso es lo que hago yo también como escritor, ¿no? Entonces, donde el lector diga, bueno, acá siento algo, entonces tiene que parar para ver qué cosa es, sería lo mejor, ¿no? Porque ahí, el libro al final, un libro son, al final son este, son hojas con tinta, ¿no? O sea, nada más, y digamos, si yo no tengo nada, voy a leer, voy a leer, y si está más o menos interesante, continúo y no me voy a sentir afectado. Si estoy tocando una parte, digamos, donde yo como lector probablemente, es probable que yo como lector esté equivocado, ¿no? No, siempre, ¿no? Eso es justamente lo que hay que investigar, lector. La idea es que es, es un libro, más que autoayuda, es autoinvestigación, ¿no? Sobre todo, la primera parte del libro, es, sí, es lo que quiero, esa fue mi motivación para escribir. Antes de empezar a escribir, tenías que tener esa, digamos, esa capacidad. Bueno, espero que lo haya conseguido, no lo sé. Bueno, se cuenta por mi experiencia personal, a mí sí, me parece que el libro cumple el objetivo de ayudarnos a cuestionar aquellas cosas que a veces asumimos ciertas, o que ni siquiera nos hemos dado el trabajo de preguntarnos. Yo también pienso como tú, que muchos de los libros de autoayuda, los bestsellers, claro, básicamente refuerzas en cosas que creemos que ya sabemos y además siempre estamos buscando soluciones fáciles, dame la pastilla azul y si con eso me curo todo, yo la tomo y ya está, no me importa que tenga la pastilla azul, ¿no? Pero cuando te encuentras algo que te dicen, no, no te vas a curar una pastilla azul, tienes que tomar 50 mil cosas, tienes que dormir bien, tienes que comer bien, tienes que, o sea, te dan una solución que podría ser muy compleja, y además te dicen, y esto no resuelve todo, depende de cada uno, nos da miedo, pues, porque es muy difícil, ¿no? Es mucho trabajo, más tranquilo te sientes cuando te dicen, no, tómate la pastilla y ya está, ¿no? Por eso es que es tan común que la gente, y me ha pasado también. recetas, las recetas, las recetas, las recetas, sí, pero bueno, yo coincido, en que tu libro efectivamente ayuda a preguntarse mucho acerca de una serie de cuestiones que normalmente no nos detenemos a pensar, y que no necesariamente da respuestas, ¿no? Yo entiendo que das, bueno, como hemos hablado hace rato, más de una posición, pero que tampoco no tiene que ser la posición que toma el lector, puede ser distinta en muchas cosas, por su experiencia de vida, por su forma de razonar, por una serie de cosas que encuentran en el camino, ¿no? Sí. Quiero conversar sobre una cita, un texto del libro, lo leo textualmente para comentarlo, ¿ya? Hablas de un proverbio chino que dice, el hombre no pidió nacer, no sabe a ciencia cierta cómo vivir, y no quiere morir. Y justo, esto me suena, me suena muy, me suena que contrasta mucho con, una de las cuestiones que se plantea el existencialismo. Recuerdo que le digo hace poco una frase de Sartre que decía una bien conocida, ¿no? Que el hombre está condenado a ser libre, condenado, pero no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace, ¿no? Estamos acá, ante el dilema de, no sabemos qué significa la vida, pero somos responsables de encontrarlo, ¿no? La pregunta es, ¿podremos, o sea, tenemos la capacidad de lograr ese entendimiento? Ya, bueno, yo con Sartre coincido, ¿no? Lo que me has dicho de Sartre, sí, me parece muy bueno. Voy a tratar de dar una respuesta simple, ¿no? Voy a tratar de dar una respuesta simple. Mira, el resumen del budismo, del cristianismo, del islam y otras religiones es, tú estás aquí en la vida para servir a otros y servirte a ti mismo. Esa es la tarea y punto. O sea, digamos, si yo tuve, si yo tuve hijos, ¿no? Y mis hijos murieron uno tras el otro, uno después de una semana murió el otro, después el otro, y después el otro y al final, la última, hace una semana murió mi esposa encima. Entonces, obviamente, yo no digo que uno no se sienta mal, ¿no? Uno se va a sentir medio cabizbajo, deprimido y se va a empezar a hacer preguntas, ¿no? Y esas preguntas, sea quien fuese, no van a tener, no van a encontrar respuestas. Entonces, no van a encontrar respuestas el por qué sucedió todo eso. Si encuentro una respuesta, bueno, el ejercicio no es que yo lo diga, el ejercicio lo puede hacer muchas personas con un ejemplo un poco más simple, ¿no? Menos doloroso, tal vez. Ya nos ha pasado cosas penosas a todos y si no nos ha pasado, no, nos va a pasar de lo temprano, es parte de la vida y no va a encontrar respuestas. Se va a romper la cabeza buscando por qué me ha pasado a mí esto, por qué me ha dado o no, por qué murió, todo esto, ¿no? y no va a encontrar ninguna respuesta. Entonces, si no, si no encuentra respuestas, ¿no? ¿Para qué seguir? Bueno, uno puede hacer el intento, obviamente, y luego ver si uno las encuentra o no, ¿no? Lo digo, lo más probable es que no la va a encontrar. Entonces, ahí, en ese momento, lo que uno puede hacer es refugiarse, ¿no? Aferrarse en algo que le dé más seguridad, porque lo otro ha sido pérdida constante, ¿no? uno se aferra, digamos, a una idea de Dios, ¿no? Cuando, en todos los libros, la Biblia, cualquier libro que lo encuentre, siempre dicen, no te aferres, no hagas un libro, porque para hacer aferrarse se necesita una imagen concreta, una idea concreta, ¿no? Y Dios no es una idea concreta. Entonces, el problema no es que Dios no existe, el problema es que nuestro pensamiento es tan limitado que jamás va a llegar a a idealizar, a ver, a visualizar lo que es Dios. Entonces, uno tiene que tener un poco, a veces, ser menos filosófico y un ser un poco más práctico. Y si yo le digo a esa persona, mira, deja de filosofar, yo no te puedo consolar, porque cada uno se consuela al final a sí mismo, de alguna forma, pero regresa a tu trabajo y trata con ese trabajo que estés haciendo de servir a otros y servirte a ti mismo. Esa es, digamos, la tarea en este mundo, ¿no? Hablando de aferrarse, hay una palabra que explicas, un término que usas para explicar algo similar que es el apego, ¿no? Sí. De hecho, encontré una analogía, un ejemplo bien interesante con el cual haces entender muy bien cómo funciona el apego, ¿no? Lo cuento súper resumido y me lo completas, por favor, si algo me falta, pero hablas de una tribu africana llamada los Calaris que tratan de apoyarse en los monos, en algunas tendencias psicológicas que tienen los monos para ayudarlos a descubrir agua dulce en algunos lugares que no es tan evidente que están. Y en resumidas cuentas lo que hacen es le ponen una especie de trampa a los monos con comida de carnada de la cual podrían salir relativamente fácil si soltaran la comida, pero como están apegados y no le quieren soltar ellos se quedan ahí para siempre, ¿no? Cuando luego de estar mucho tiempo atrapados con la comida en la mano, les dan comida salada que les provoca mucha sed, los liberan y van corriendo los monos a la primera fuente de agua que ellos saben que está disponible con lo cual lotería. Ya saben dónde hay agua dulce los nativos, ¿no? De la misma forma nosotros los seres humanos tenemos un montón de apegos, ¿no? Vamos a hablar de la religión, de Dios, del dinero, sexo, política, etcétera, pero a veces no lo sabemos o no lo aceptamos, ¿no? ¿Cómo, en tu experiencia, qué podrías decir acerca de cómo podríamos aprender a soltar la comida con la analogía del mono? Sí, es una pregunta muy interesante, sí. Primero, digamos, lo más importante es darnos cuenta cuando sufrimos mucho en esta vida, en algún momento, darnos cuenta, digamos, si es por el apego a eso que sufrimos o por qué es que sufrimos, digamos. Obviamente, la persona que sufre en ese momento difícilmente se va a hacer la pregunta porque el problema del sufrimiento es que también nos distorsiona el pensamiento, las emociones, los sentidos, todo, entonces hacer el análisis en ese momento está difícil, ¿no? Por eso hay que hacerlo antes o después, ¿no? Hay un par de cosas que hay que saberlas de repente, antes, ¿no? Para estar preparado. Entonces, cuando yo, lo que digamos cada uno puede tener sus propias experiencias, ¿no? Lo que yo observo, yo estoy compartiendo acá lo que yo he observado, ¿no? Tratando de ser lo más objetivo posible, lo que he observado es que cuando alguien tiene, digamos, un único hijo y tiene mucho, 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 mucho apego, todo el mundo tiene apego, obviamente, pero en forma exagerada a ese hijo, me doy cuenta que el destino, la divinidad, el Dios, lo supremo, el Dios, como lo quieran llamar, todas son palabras para lo mismo, se encarga de quitártelo, ¿no? Se encarga de quitártelo, o sea, eso ya empieza el Antiguo Testamento con Abraham y, o intenta quitártelo por lo menos. Cuando uno tiene demasiado apego al dinero, de alguna forma lo que he observado también es de que lo terminamos perdiendo de alguna forma, con el cuerpo y con la salud es lo mismo, ¿no? Entonces, sin apego no hay sufrimiento, ¿no? Ahora la pregunta era cómo quitárselo, yo no quería entrar en el tema de la receta porque yo no utilizo recetas, pero tengo que dar una respuesta a eso, pero primero quería, digamos, siempre lo primero es entender qué cosa es, ¿no? Algo. En el caso del apego es entender qué cosa es el apego, ¿no? Entonces, ¿cómo soltarlo? ¿Cómo soltarlo? Bueno, a ver, primero, darme cuenta de que el apego me va a traer problemas de sufrimiento tarde o temprano, ¿no? Es un sufrimiento muy fuerte. Cuando el apego es, mientras más fuerte el apego, el sufrimiento es mayor, ¿no? Eso sucede también en las parejas, hombre-mujer, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, yo tengo que ver esa realidad. Después, tengo que ver cuál es el objeto de mi apego, ¿no? Tengo que ver las causas de mi apego. O sea, me apego, me aferro a algo porque tengo cierto sentido de inseguridad, ¿no? Estoy buscando seguridad, ¿no? Entonces, por eso busco algo a la cual aferrarme, ¿no? Pero eso es una ilusión porque no existe, o sea, cuando uno está en el mar, por ejemplo, y el agua, el mar te está llevando, eso me ha pasado hace un par de meses en el norte, no hay forma de aferrarse. O sea, mientras más te aferres y a veces más nada, es peor, vas a cansarte, no, no, ahí, por más que hagas lo que hagas, no hay forma de agarrarse de algo, ¿no? La única forma en ese momento es dejándose de llevar, nada más. Va a haber un momento porque todo lo que tiene un comienzo tiene un final, eso también es otra, no es una receta, pero digamos, es otro conocimiento que quiero compartir, todo lo que tuvo un comienzo tiene un final. Es decir, el mar jala, no jala eternamente, cada vez va a jalar incluso menos, tiene que dejarse llevar y tener confianza, la confianza es otro elemento básico para, digamos, neutralizar el apego, ¿no? ¿Confianza en qué? En nada, o sea, confianza, simplemente confianza, ¿no? No en algo porque si no es apego otra vez, o sea, la tendencia de apegarnos es bien fuerte, ¿no? ¿No? Entonces, eso viene, probablemente lo tenemos en los genes, tal vez por nuestros ancestros, hace tantos años atrás donde no teníamos piel, digamos, pieles que nos protejan, no había ropa, no teníamos zapatos, el clima, los animales que nos querían comer, todo un problema, no había que esconderse o salir a matar o esconderse ahí en la cueva, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, estábamos muy desprotegidos, ¿no? Y probablemente en esa desprotección que se inventaron las ciertas, digamos, cuentos, ¿no? Para podernos apegar a ellos, ¿no? Entonces, ver de que necesito confianza y lo que sí necesito es cautela también, ¿no? Pero en el tema del apego lo primero es la confianza, es muy importante, no en algo, no en algo porque si no voy a entrar a cambiar de un apego al otro, ¿no? Y es lo mismo al final, ¿no? Y ver también, ya vimos que hay que tener confianza, ¿no? En la, a qué me estoy apegando, el apego en general, entenderlo, que voy a sufrir, lo que quiero es no sufrir y, claro, las consecuencias de ese apego, ¿no? Digamos, si, si fumo mucho, ¿no? Si fumo mucho todos los días, ese es un apego, entonces, va a tener consecuencias, ahora si yo con eso, al conocer esas consecuencias, sigo para adelante y es otra cosa, ¿no? Sí, o sea, conocer las cansa, el objeto, las causas, el análisis puede ser más complicado, puede ser las causas de las causas y las consecuencias, o sea, toda la cadena, Si un eslabón no veo, no voy a poder, no voy a poder liberarme, es ver nada más, ver, no es hacerlo, no es aprender, aprender, si no es ver, ver las cosas, así como cuando uno ve, digamos, con todo detalle, en un acuario, todo lo que hay, ¿no? Es eso, si no, no tengo que ver todo lo que hay en absoluto, ¿no? Incluso si hay suficiente oxígeno, no hay, todo, todo, cuando uno está en ese estado de ver la realidad absoluta, ¿no? Por completo, entonces uno ya está, ha puesto luz a cada objeto y no queda nada oculto bajo las piedras, entonces ahí, ahí ya estoy libre de eso, sí. A propósito, hablando de Kalahari, solamente porque los oyentes un poco, sí te entendieron, pero es difícil describir una cosa real, que es dinámica, ¿no? Y con emociones del mono y Kalahari, que es un indígena de África, y el tema de la sal, yo recomiendo, porque hay historias, uno lo pone y va a aparecer la historia, va a aparecer completa en los libros antiguos en Google, pero yo, yo, yo pensé que eran historias, entendía, dije el apego, esa es una forma de explicar el apego, y yo pensé que había entendido, cuando me hice, me prendió el foco completamente, fue cuando yo, de casualidad, puse creo que Kalahari, apego, no sé, en YouTube estaba buscando algo así, y vi el video, donde verdaderamente este indígena en África, uno hace un hueco en una montañita, en una montañita, ¿no? Y se asegura que el mono lo esté viendo, y luego adentro pone una nuez, eso no lo puede ver en vivo, en YouTube, ¿no? Y luego el Kalahari se esconde detrás de un árbol, pero el mono no puede contenerse, somos un poco nosotros, ¿no? Que a veces no nos contenemos, actualmente estamos en un estado superior donde si hay más contenencia, pero digamos, va el mono, mete la mano que quiere sacar la nuez, ¿no? porque es su alimento o de pura curiosidad. El asunto en que la mano y la nuez ya es más grande que el hueco, o sea, ya es, o igual que el hueco, que no puede sacar los dos, ¿no? Entonces, el indígena va y así puede cazar al mono, lo puede atrapar. Cuando el Kalahari desesperadamente quiere liberarse el mono, no puede, creo que es un pavión, y lo único que tendría que hacer es soltar la nuez, soltar la nuez y ya puede irse corriendo y la llega a soltar pero ya cuando el otro lo agarró, entonces de repente, si no me creen, bueno, verlo, más fácil que ir hasta África y ver eso y eso, ahí sí me di cuenta, mira, yo lo que pensé que había entendido, ahora sí lo entendí, sí, verdaderamente que es un peligro, sí, la respuesta es esa, el tema de los eslabones, consecuencias, ver el objeto de apego, y entenderlo y verlo por completo y las causas también, porque tiene causas, porque me estoy apegando a algo. Buen dato ese del video, lo voy a buscar también para verlo, finalmente yo creo que dicen que las historias a los seres humanos nos sirven para poder entender, aprender, independientemente de que sean verdad o no, en la medida que puedan ordenar un poco alguna idea que alguien quiere expresar, normalmente es una forma interesante de transmitir o de recibir, por supuesto mejor aún si son reales, porque además probablemente el ciclo de creación haya sido distinto, no haya sido alguien, hoy quiero demostrar el apego y de casualidad me encontré con la tribu, sino más bien alguien observó los de la tribu y después, producto de la observación, mencionaste esa palabra hace rato, como muy importante y de hecho lo es, uno puede ir encontrando algunas verdades de cómo funcionamos finalmente, ¿no? Así es, sí, en psicología se llama acondicionamiento, ¿no? Claro. Estamos condicionados a algo también, sí, o sea, no estar libre, o sea, lo contrario sería ser libre sería lo contrario, liberarnos de algo y yo creo que las únicas cosas que no nos podemos liberar es, bueno, de envejecer minuto a minuto, día a día, aunque no nos demos cuenta y no solo nosotros, sino todas las cosas de alguna forma, no nos podemos liberar de la enfermedad por más que vayamos a los médicos que vayamos y comamos lo que comamos y no nos podemos liberar de la muerte, entonces, esos tres temas que son tan importantes para la gente, yo lo veo aquí en Dima, donde las farmacias están llenas, los hospitales, los doctores, todo, y nadie quiere morir, ¿no? Nadie quiere morir, todos quieren al cielo, pero nadie quiere morir, yo creo que es importante, pero es secundario, ¿no? Porque son inevitables, o sea, no tiene sentido aferrarse a algo que va a suceder, o sea, es sufrir más, es crear más sufrimiento del que ya existe, ¿no? No es, no es necesario, la idea de, un poco es, liberarnos del sufrimiento, ¿no? Si no, esa es la idea por la cual Cristo vino a la tierra, Buda, Mohamed, ¿no? Un poco, esa es un poco la idea de ellos, y creo que es nuestra tarea, también, no añadir más sufrimiento al que ya existe y, bueno, sí, sí, yo creo que el apego ayuda mucho, el tender al apego, sí. Sí, 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 importante el concepto, importante los ejemplos que has dado, que efectivamente todos estamos preocupados por la muerte, la enfermedad, la vejez, y son formas de apego también, esa preocupación, cuando en realidad, como es inevitable, en verdad no tiene sentido que lo asumamos como un problema, sino más bien, a pesar de esas cosas que van a ocurrir, ¿qué es lo mejor que podemos hacer, no? Ha mencionado lo de intentar evitar el sufrimiento, acá para conectar, se me viene una idea que recuerdo haberle digo, me parece que hubo también que decía que, en realidad, lo que no es nada, el sufrimiento no es tan natural, lo que es natural es la insatisfacción, que obviamente genera sufrimiento, el sufrimiento es la consecuencia, ¿no? Sí, la insatisfacción, sí, sí. Cuando explicaste del apego, del desapego, explicaste lo de la confianza, esta concepción de que no es la confianza mía hacia un objeto, no tiene que haber un objeto y un sujeto, sino simplemente confianza, no sé si lo, creo que no lo dices explícitamente en el libro, pero por ahí lo insinúas y recuerdo haber leído también en algún lado que lo mismo puede pasar, lo mismo pasa en realidad con el amor y la felicidad, ¿no? No deberíamos entenderlos como que tiene que haber un objeto, un sujeto de amor, sino el amor está igual que la felicidad, mi felicidad no puede depender de algún objeto que me la genere, ¿no? ¿Es así? Efectivamente, confianza, amor, felicidad, deberían ser así de neutrales si cabe el término. Sí, o sea, en el sentido de que el problema sino que son pasajeras, ¿no? O sea, pueden ser fuertes, emociones fuertes, pero son muy pasajeras, ¿no? Y para colmo, o sea, yo he hecho un ejercicio ayer para ver el tema de las emociones y hay en las enciclopedias y hay mucha información, pero lo interesante es que aquí está escrito incluso en Wikipedia que las emociones básicas son sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo y alegría. O sea, prácticamente todas son negativas y no es mi invento. Yo ya tenía esa idea de que la emoción, por definición, porque me quita, la emoción es moverse del centro, de la parte armónica. ya tenía la idea de que era negativa, pero no pensaba que era tan, que era peor. A veces las cosas son peor de las que yo las pinto, ¿no? Y de las cuales la única sería la alegría, digamos, la positiva, ¿no? De seis emociones básicas y, pero la alegría, digamos, eufórica, es, está bien, nos sirve también hormonalmente para compensar, ¿no? Compensar este, bajones, para algo sirve, pero, pero es muy pasajera, ¿no? Entonces la idea es tener una felicidad un poco más, sentirse bien, nada más, ¿no? Sentirse, ¿no? Sentirse bien y, y, y tener este, digamos, este, tratar de estar con buena energía, que no es fácil, ¿no? Porque estamos también rodeados de mucha contaminación, pero, o sea, hacer lo posible por tratar de sentirse bien, ¿no? Eso ayuda también a otros, ¿no? O sea, la felicidad del otro aumenta, su felicidad más, no es la mía cuando me encuentra, ¿no? Y viceversa, ¿no? Eso, eso, y lo que, el tema que tocaste de la, porque parece ya, no has nombrado dos, dos, tres veces, hasta ahora, el tema de la, de la confianza, aparte de ser, este, algo que yo encontré, con maestros de, de filosofía, pero, digamos, súper antiguos, ¿no? Súper antiguos en la India, yo lo vi en su real dimensión, en la selva amazónica, cuando acompañaba un cazador internado aquí en la Amazonía, y yo me morí, y salimos de noche, porque ahí se donde salen los animales, yo me moría de miedo, yo me moría de miedo por completo, porque no podía, o sea, yo más me sentía una presa que un cazador, porque si no puedes ver, y los ruidos infernales que hay en la selva, pero yo, lo observaba, el cazador, y tuve una conversación después, de la cacería, donde, lo único que yo quería, en ese momento, era que no estaba sorpresa, nada más, no intentaba tampoco ya ni cazar nada, sí, pero después de la cacería, hablé con él, y le dije, bueno, pero no tienes miedo, por ejemplo, de morir, me dice, bueno, la muerte para ellos, es algo natural, y si pasa, pasa, él no lo veía como un problema, la verdad, lo que sí, yo sentía en todo momento, que había mucha confianza, pero no era confianza en sus facultades, en que lo había hecho en la academia, de cómo cazar, no, no era confianza en sus ideas, digamos, o en el poder de sus sentidos, simplemente, en ese momento, en ese momento, no estaba, no estaba pensando, en algún dios protector, en nada, porque cualquier pensamiento, lo estaría distraendo, de tener simplemente, los sentidos, muy, 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 muy abiertos, que era lo que él necesitaba, y tenerla, y cuando los animales, que lo rodean, sienten que él no tiene confianza, o sea, que siente miedo, en otras palabras, sienten esa vulnerabilidad, y lo atacan, si no, los animales tratan de no atacar, porque saben que pueden perder, tratan de no atacar, tratan de huir, a menos que sea necesario, o tengan mucha hambre, entonces, el tema de la confianza, ahí me di cuenta que era, este, primordial, ¿no? El problema es un poco, también el colegio, ¿no? porque yo voy de niño, voy al colegio, la escuela, la profesora me decía, una frase con confianza, entonces, escribamos lo que escribamos, siempre diciendo, está incorrecto, porque tiene que tener predicado, y esto, y el otro, y el sujeto, entonces, no puedes, tienes que tener confianza en algo, ¿no? Y ese es el problema, también un poco de nuestra, no aquí en Perú, sino mundialmente, sobre todo en Occidente, en nuestra forma, nuestro sistema operativo, está bien, pero está hecho para cosas técnicas, materiales, el idioma, es algo técnico, para podernos comunicar, ahora nos estamos comunicando, a través de un, aparatos, que son tecnología misma, ¿no? Si no, no pudiéramos, si estamos hablando por Zoom, la gente, no estamos hablando, en vivo, en directo, ¿no? O sea, digamos, no te tengo frente, frente a frente, entonces, mucho, todo eso sirve, pero es para cosas técnicas, ¿no? El mundo, eso lo dejo de tarea, un poco para los que nos escuchan, de que el mundo, por llamarlo, para el análisis, lo divido en un mundo, material técnico, y un mundo espiritual, o espiritual, psicológico, ¿no? En el fondo, no están divididos, pero para el análisis, mi, mi, mi tesis, es que, esos mundos no son opuestos, pero sí funcionan en forma opuesta, lo que vale para uno, vale justo lo contrario para el otro, yo tengo algunos ejemplos en mis textos, y he pensado mucho luego, y hasta ahora no he encontrado un contraejemplo, podría haber, en este caso se desbarata toda la teoría, pero se lo dejo al lector, o sea, muchas formas de pensar que tenemos, no son equívocas, pero son para aplicarlas en el mundo técnico, un ejemplo muy famoso, digamos, para dar, porque si algo tengo que dar de ejemplo, digamos, sin decir, ¿no? Muy, muy famoso en la filosofía griega, en este, en los esotéricos, dentro de los teósofos, etc., es el tema de una carroza, para gente muy erudita en estos temas, incluso masones, ellos conocen el tema de una carroza, ¿no? Una carroza con sus, con su par de caballos, ¿no? Ellos tienen una interpretación de eso, ¿no? Por ejemplo, de repente, las has visto ya en algún lado, una carroza con este cochero, y un pasajero dentro, ¿no? Entonces ellos lo utilizan para, para explicar cómo funcionamos, ¿no? Y ese es el típico modelo de la voluntad, del yo, del yo que está dentro de la carroza, la carroza es el cuerpo, ¿no? Los caballos son las emociones, ¿no? Y la voluntad es el, el que maneja la carroza. Entonces, claro, ese es muy pensado, está muy bien, pero yo pienso que, yo pienso de que a ninguno de los que nos está escuchando, se les ocurriría eso, eso fue simplemente 100% pensado, o sea, funciona, si tuviese una fábrica, yo haría un póster de eso, y lo pegaría ahí, porque le diría así, ¿saben qué? Ustedes acá están, concéntrense, ¿no? Concéntrense, acá hay la voluntad, las emociones que tienen que dominar, que son los caballos, etcétera, nosotros, el que va dentro de la carroza, dirige, dice, ¿cuál es la meta? ¿no? Que la carroza es nuestro cuerpo, entonces la gente, bueno, ya, dice, está preparada para, para trabajar, pero eso es algo técnico, material, yo creo que una persona, común y corriente, jamás llegaría a esas ideas, sino más bien, digamos, interpretarla de una forma muy, muy distinta, digamos, podría ser, yo digo que, sí, es un modelo, ¿no? Es un modelo, para empezar la vida, la vida no son modelos, nosotros estudiamos muchas cosas con modelos, que simplifican, pero los libros traducidos de Norteamérica, de física, al castellano, son muy buenos, porque utilizan modelos, pero, el problema es que el modelo, no es la realidad, ¿no? Pero ese típico modelo, de que muestran, en electricidad, de cómo circulan, circula la electricidad, como si fuera agua, ¿no? Con cañito, una resistencia, etcétera, ya, pero los electrones no circulan, pues es el problema, Entonces, al final, la realidad, la realidad, o nosotros, ¿no? La pregunta, casi todos los libros más famosos del mundo, y los filósofos actuales, ¿no? Dicen que la pregunta principal es, ¿quién soy yo, ¿no? ¿Quién eres tú, ¿no? Te hago esa pregunta, ¿no? Pero el problema es justamente, que esa es una forma muy técnica, de ver las cosas, porque nosotros no somos un objeto, sino somos un proceso, entonces, no existe un yo fijo, como en un, como si fuera yo un objeto, no somos cambiantes, o sea, la única, la única constante, es el cambio, ¿no? Entonces, digamos, si yo no fuera caballos y los reemplazo por perros, ¿no? Y salgo al bosque a caminar con mis perros, y los tengo sujetos, pero tienen cierta libertad, ellos van a correr en distintos lugares, y van a empezar a buscar, y a oler, y a sentir, y a escuchar. Entonces, yo podría decir que son más bien mis sentidos, ¿no? Mis sentidos, la carroza sí, lo puedo interpretar también como, como el cuerpo material, el, 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 el yo, o sea, el, el pasajero que está adentro, yo lo llamaría más bien un pasajero, porque somos pasajeros en este mundo, que un, un yo fijo. El tema de la voluntad, la voluntad es importante, claro, pero la pregunta de la voluntad, ¿para qué, no? ¿Para qué? O sea, yo preferiría ahí, este, digamos, que los caballos podrían ser los sentidos, el yo, la carroza, debe ser considerado como un pasajero, como un proceso, ¿no? Como un objeto que no cambia. La carroza sí puede ser el cuerpo material, el que maneja la carroza debe ser la inteligencia, que utiliza la mente, ¿no? Y el instrumento pueden ser las cuerdas con que se sujeta al caballo. O sea, esa es mi, una interpretación que, bueno, le veo mucho más sentido para aplicarla en el, en el campo, en el, en el campo espiritual, ¿no? Donde las cosas hay que, hay que verlas, o sea, como dije, lo del tema de la cadena, hay que ver todos los eslabones, no hay que hacer nada, ¿no? Las cosas materiales sí las tienes que hacer, o sea, si hay una mesa al frente mío ahora, esa mesa fue como actualmente pensada, mucho pensamiento hubo en esta mesa, y, y hay que hacerla al final. Pero en el campo espiritual, yo veo, creo que más es, es ver las cosas y no tanto hacer, ¿no? Tampoco es mucho más complejo, pero ahora que hablas de modelos, yo, yo personalmente creo que los modelos sí pueden servir, siempre y cuando uno tenga claro que son modelos, simplemente. Ah, claro, no pueden ser la realidad, son simplificaciones que nos ayudan a dar un paso, luego otro, ¿no? De hecho, hay un modelo mental que es, el mapa no es el territorio, ¿no? Si tú sabes que el mapa no es el territorio, ya sabes que no es el modelo, con lo cual, sí, sí, sí. Puedes ir con cuidado, ¿no? Puedes avanzar. Sí puede ayudar, sí, claro. Has comentado algo sobre lo cual te iba a preguntar después, pero creo que entramos, que creo que es un tema amplio, pero por lo menos un poquito podríamos hablar, que tiene que ver con entender, pues, que, que, que no, cuando ponías este ejemplo, yo no me he dado cuenta, incluso en el lenguaje nos vamos condicionando, ¿no? Cuando nos dicen, oye, no, tiene que haber un sujeto, tiene que haber un predicado, ya creemos que todo tiene que ser así, aunque es posible salir, lo más probable es que nuestra, gran parte de nuestra vida y de la mayoría se conduzca en ese, en ese sentido, pero, pero bueno, finalmente, cuando uno va dando, va recorriendo en esta búsqueda, la verdad, como tú lo sigues haciendo, me he encontrado, pues, que efectivamente no hay objeto, no hay sujeto, etcétera, y por ahí quería entrar a lo de la meditación, porque, yo, bueno, yo tengo alguna experiencia con la meditación, muy poca, pero la verdad que sí, sí me ha parecido una experiencia muy importante para tratar de entender esa, 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 esa concepción de, de no objeto, no sujeto, pero lo has mencionado, y en el libro de, hablas mucho de la meditación, imagino que tienes una buena parte de la, de la experiencia en eso, sé que es un tema nuevamente, extremadamente amplio, complejo, pero, digamos que me gustaría que compartas un poquito, cómo ha sido tu experiencia con, con la meditación, porque, a diferencia de la religión, no es algo que tanta gente experimente, creo que comparado con, con las prácticas religiosas, meditar es una práctica muy menos, mucho menos, ejecutada, sin embargo, para los que algún paso hemos dado ahí, probablemente más significativa, ok, en el tema de la meditación, sí, la meditación es algo bastante complejo, yo empezaría a decir un par de cositas básicas, es un tema sin fin, llega un momento en que uno ya no, primero no ha llegado, al estado último, meditativo, y segundo, generalmente, y segundo, este, no ha llegado, digamos, al final, al final también, se conoce partes de la meditación, es lo usual, ¿no? Ese es también, en el fondo de mi caso, ¿no? Sí he avanzado bastante, pero hay mucho más, mucho más que desconozco, ¿no? Que no, todavía no, no he llegado a experimentar, y esa parte, creo que no se puede, tampoco, poner en palabras, pero, digamos, a ver, ¿cuál es lo usual? Lo usual es que uno vaya a un curso, compre un libro, o busque en YouTube, generalmente es libros y cursos, ¿no? O sea, cursos me refiero, sí, un curso o un retiro, ¿no? Entonces, 99%, 100% de los casos, uno, uno va a encontrar que hay una receta, o sea, tienes que sentarte así, ¿no? Traer tu cojín, no puedes hablar con la gente, en las pausas, tienes que seguir tu respiración, te explican cómo seguirla, cuál es el siguiente paso, de repente se escucha tu latido de tu corazón, etcétera, o sea, al final una receta, ¿no? Cuando, cuando yo no, en primer plano, digamos, no, no rechazo todas esas recetas, pero yo las tomaría como un ejercicio, o sea, para mí es válido prácticamente cualquier cosa, pero como un ejercicio, no como la meditación, última, ¿no? Yo creo que la gente, lo primero que tiene que saber es, ¿qué cosa es meditación? ¿Qué cosa es meditar? ¿Qué cosa es meditar? Y luego, dejar libre a la gente, una vez, este, entendido eso, de, de, de cómo llegar ahí, lo que se puede hacer es ejercicio, obviamente, que pueden facilitar la llegada, pero, es como decir la verdad, ¿no? La verdad no, no tiene un solo camino, creo que así empezamos en la conversación hoy día, la verdad absoluta, que es otro tema, de los cuales casi todos los best-sellers dicen que no existe, porque cada uno tiene su verdad, ahí también difiero completamente, ¿no? Completamente, yo creo que sí existe, por ejemplo también, una verdad absoluta, pero, la, es estar en el, el camino del, digamos, del, del, del medio, ¿no? O sea, si viene un pensamiento, yo no lo, no lo rechazo, en eso se puede diferir, pero no importa, pero por lo menos, se tiene que plantear, si no, van de frente a, a, a la receta, ¿no? Cómo meditar, ¿por qué? Porque si no hubiera una receta, no podrían vender un curso, claro, ¿no? Entonces, lo que quieren ellos es vender cursos, entonces, una, ¿no? Esta fue una, una imagen, digamos, dentro, la mariposa, la crisálida, cuando, cuando ya la oruga deja de comer, de mover, cosas, eh, busca un lugar tranquilo, donde, se sienta, en absoluta, paz, ¿no? En, en, en libertad, es casi, casi, no cerrando los ojos, pero casi por completo, observando lo que sucede, dentro de mí, como hacer una introspección, o sea, la, la famosa frase, ¿no? Que, que existe, existe por, ¿no? Por todo lado, que es, conocete a ti mismo, ¿no? Pero no es pensando, no es definiendo mi yo, sino, realizando ese proceso que está dentro de mí, dejando que surjan las cosas, de los cuales, el seguir la respiración puede ser una ayuda en el sentido de que el aire no puedo, no puedo, utilizando el objeto con el aire, no voy a relacionar ninguna experiencia pasada, no voy a activar la memoria, ¿no? Entonces es un objeto neutral que se puede utilizar, es como el ir y venir de las, de las olas del mar, ¿no? Que relaja mucho también, ¿no? Entonces es algo así parecido, entonces uno puede entrar por esa puerta a través del tema de la respiración para calmarse, más y más y más, pero estar muy, muy atento, ¿no? Muy atento para, en la percepción, la filosofía se dice, es la percepción, la aprehensión psíquica de una realidad objetiva, ¿no? O sea, existe luego, después el pensamiento, las emociones, ¿no? los sentimientos, pero digamos, me mantengo solo en el ámbito de la percepción, que es difícil, porque es como poner una moneda de canto, ¿no? En el día a día es, no estamos todo el tiempo, siempre tendemos a sentir, a pensar, a evaluar, etcétera. Cuando yo veo una persona, me da una, esa persona me da, me da una idea, ¿no? Generalmente esa idea es fundamental para, digamos, para mí, para conocer a la persona, ni bien la persona empieza a hablar, ya me aleja de la realidad de su objeto, porque me está distrayendo con cosas que están en su memoria, pero no es la persona, o sea, no es, ¿no? No es la persona misma. Entonces, el mantenerse dentro de la percepción, sin llegarme a distraer por el sentimiento, por la emoción, o por la, o por el pensamiento, es lo que yo llamo meditación, ¿no? y esa es una fase, es como la llave primordial para unificar, Para eso hay ciertas ayudas que uno puede hacer, por ejemplo, una vez yo fui a un museo donde habían las estatuas, una estatuas de representaciones de distintos continentes, sobre gente que, gurús, sacerdotes muy importantes, de estatuas, y lo común es que, lo común que tenían era que las manos estaban juntas, en distintas formas, ¿no? Era muy interesante, y este, eso, eso puede ayudar también, obviamente que las posturas, también pueden, pueden ayudar, ¿no? Porque en una postura, una vez puede ser incómoda, si uno se queda mucho tiempo en esta postura, uno puede lesionarse, puede dormirse, ¿no? O sea, tenemos que tener una postura, se dice, erecta, porque es atenta, ¿no? Atenta a lo que sucede, sobre todo dentro de mí, ¿no? Yo creo que la fase de ver lo que está afuera, y dentro de mí, eso viene después, pero no, al principio es eso, ¿no? Y, y tener cuidado, ¿no? Con, con lo que me distraiga, que puede ser alguna emoción, o alguna idea, ¿no? Porque, eso es solamente una reacción, a lo que yo, a lo que, al objeto que yo percibo, ¿no? Entonces, cuando entro del tema de la emoción, y me salgo de la percepción, ya, estoy metiendo la pata, porque activo, activo, altera la atención, y activa la memoria, ¿no? Al activar la memoria, la memoria está relacionada a los pensamientos, y cada pensamiento está relacionado a un sentimiento, ¿no? Y este sentimiento puede ser verbalizado, ¿no? O sea, ya estoy en el ámbito de lo técnico, otra vez, ¿no? No tirar al técnico. Entonces, digamos, para ponerlo en términos simples, cuando una persona, yo tenía un amigo allá en Suiza, era buena gente, muy bohemio, le gustaba chupar, ¿no? Le gustaba la fiesta, ¿no? Y el tipo era muy emocional, a veces no era fácil de conversar con él, pero justamente por esa vida que él tenía, lo operaron, y casi se muere, estuvo casi en coma, y después de un par de semanas que lo soltaron, era bien, era bacán hablar con él, estaba con una paz absoluta, con mucha sabiduría, no corría de un tema al otro, ¿por qué? Porque en esa fase de recuperación, o de casi de coma, no está consciente, está consciente de qué, simplemente está percibiendo, ¿no? Como un niño recién nacido, ¿no? Chiquito, un bebito, y tiene esa fase que está simplemente percibiendo las cosas, y sale una luz, y todo el mundo se queda pasmado de ver a este bebito, ¿no? Este bebito está en el mundo de las percepciones, está en el, es uno con el universo, y eso es lo que nos atrae, y no, ni bien se focaliza en un objeto, va a sentir un rechazo a ese objeto, o lo va a querer, y en ambos casos va a sufrir, y se pone a llorar, y ahí se acaba el hechizo, ¿no? Es el hechizo de la meditación, que es la unión, la unión de dos partes, es la parte material, y la parte espiritual, es mientras tengamos dentro de la percepción, esa es mi forma de explicar, sí. Muy interesante, que yo creo que, bueno, justamente como hay, como has explicado muy bien, diversas puertas por las cuales entrar, las experiencias son diversas, me queda claro lo que explicaste, que normalmente cuando uno trata de meterse en el mundo, ya hay recetas preestablecidas, porque es la forma en la cual se puede organizar esto, y alguien te puede vender alguna idea, o algún curso, pero lo más rico de todo eso me parece, eso que has resaltado, y de hecho tu libro también es así, depende mucho del estilo de cada uno, de la experiencia de cada uno, de cómo entra, finalmente las puertas son miles, probablemente para entrar, a veces nos quedamos, como leímos en algún lado, de que la meditación era el método tal, nos terminamos pensando que de eso trata la meditación, y de repente si eso no conversa con lo que yo estoy buscando, quiero, creo, no lo hago, pero en verdad hay distintos caminos, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que has explicado muy bien esto, esta necesidad de intentarlo, me parece, porque efectivamente, y tal vez hoy más que nunca, todo el tiempo vivimos expuestos a innumerables estímulos, que nos hacen pensar, pero en el sentido de procesar información, ¿Qué hago con el estímulo? Sí, sí. Pero primero, no necesariamente estamos, nos liberamos de los estímulos y pensamos por nuestra cuenta, y peor aún, difícilmente dejamos de pensar, nos liberamos un poco de los pensamientos, con lo cual no llegamos a la esencia, ¿no? Y obviamente de esa manera es imposible descubrirlo, ¿no? Porque si nos estamos llenos de pensamientos todo el tiempo, esos pensamientos están amarrados a un montón de externalidades, ¿no? Son de otros, son situaciones, recuerdos, sentimientos, memorias, que al final no son uno mismo, ¿no? Sino que están encima y no podemos sacar la frazada, con lo cual nunca encontramos la esencia, que es lo que probablemente sería interesante. Sí, lo mejor de nosotros, sí, la parte pura, ¿no? Lo mejor de nosotros, la parte pura, que también hay que tratar de descubrirla, cada uno a su forma también, o sea, por eso yo digo, eso es una idea, lo que es la meditación, para saber de qué estamos hablando, pero no es una receta, es una idea, simplemente, luego vienen las recetas, de las cuales yo las acepto como un ejercicio, pero jamás como una receta para meditar, y luego de eso hay que dejar en libertad a la gente, ¿no? Para hacerlo cada uno, digamos, en su forma y sobre todo en su momento, ¿no? En su timing, ¿no? Pero, por ejemplo, yo considero, digamos, esta conversación, que yo preferí que sea así, espontánea, sin haberme preparado para ella, sin haber tenido las preguntas de antemano, porque me permite, me permite entrar, la considero una meditación también, esta conversación, o sea, tengo que tener una parte quieta, una parte en paz, ¿no? Y tengo que tener una parte, una parte iluminada también, para poder sacar lo mejor de mí, ¿no? Sí, y compartirlo con los sabientes, sí, o sea, uno puede meditar también caminando, obviamente que la cualidad es distinta, ¿no? Que cuando uno está sentado y en paz absoluta, la cosa es que no nos distraigan, pues al caminar tenemos los sentidos puestos, pues acá en Lima, con tantos huecos que hay, tienes que estar con los sentidos, que tampoco no es que sea fácil, ¿no? Pero también puede ser más de ir caminando, yo lo he hecho nadando, en el mar, uno no se siente uno con el mar, con las cosas, yo creo que la naturaleza puede ayudar mucho, uno lo puede hacer sin ella, porque nosotros somos también naturaleza, si nos olvidamos también incluso, pero la naturaleza es una buena ayuda, ¿no? Es una buena ayuda, pero por eso es que Jesús fue al monte y Buda se sentó bajo un árbol y Mohammed se metió en una cueva, ¿no? De alguna forma, sí, yo creo que es una gran ayuda en la naturaleza. Sin duda, creo que todos experimentamos esta conexión con la naturaleza para ponernos a trabajar en cosas de otro nivel, como por ejemplo podría ser la meditación, ¿no? Para ir terminando, porque si no serían infinitos temas por conversar, te quería hacer un par de preguntitas finales y un poco más personales, ¿qué planes has regresado a Perú? Habíamos contado al inicio, que has tenido un montón de experiencias diversas, ¿qué tienes pensado hacer por acá? Bueno, sí, lo que estoy en búsqueda es el lugar donde establecerme, un lugar de naturaleza, donde buscar los personajes que necesito, poco a poco, para crear una especie de centro de retiro, ¿no? para gente que quiere o bien encontrarse a sí mismo o que viene o quiere buscar alguna inspiración o quiere quitarse algún estrés. Burnout es un poco más difícil, pero también antiguamente se llamaba Surmenash. Para gente que también, digamos, viene de una situación de que se le ha muerto a alguien o de una separación, algún pequeño drama, ¿no? O gran drama en esta vida, o sea, ofrecer un lugar donde esta persona puede, a ver, ayudarla, ¿no? Y hay muchas formas y cada uno lo puede ofrecer de otra forma y lo que yo he pensado desde hace un par de años es que creo que poniendo ahí un monje podría ser budista en esa dirección, ¿no? Porque este tipo de... No es que yo sea budista, lo que pasa es que el monje budista, digamos, se ocupa del tema del sufrimiento, ese es su tema, ¿no? No se ocupa de otros temas y por eso es que considero que podría ser lo mejor. Un curandero de la región también, importante, peruano, y ya el lujo de los lujos sería, pues, conseguir un curandero ayurvédico, ¿no? Porque en la India hay farmacias enteras, ¿no? Y eso se estudia en la universidad y actores, todo a base de plantas, ¿no? Y funciona muy bien. Entonces, y un poco ofrecer el servicio, no una receta otra vez, o sea, me gusta que la gente esté en libertad de estar más tiempo conversando con el monje si quiere o si no quiere, con un curandero nacional o con el otro y entre ellos tienen que conversar eso. Y, este, sí, me gustaría que sea muy simple, nada de lujo, digamos, lo básico para poder comer, asearse y dormir y pasar ahí un tiempo, ¿no? unas semanas y yo creo que lo más difícil sería de que, lo más difícil sería de que se haga el estilo, digamos, que yo conozco en Asia, en el hinduismo, en el budismo, es que la gente dé una dádiva, o sea, el que no tiene, pues no dará nada, ¿no? el que tiene más, un poco más, el que tiene menos, menos, o sea, y según su voluntad, o sea, en ese sentido, como donaciones, no quisiera ponerle precio a las cosas, en Asia funciona muy bien, o sea, muchos monjes viven como reyes en palacios, porque la gente da lo mejor al monje, porque el monje es, para ellos, es la persona que hace trabajo social, que también hace, hace de psicólogo, de todo, entonces, en occidente no es así, en occidente si yo sirvo algo, y en clases de baile, yo decía, bueno, den lo que quieran, nadie va a dar nada, porque ya se imaginan, de que yo ya tengo para vivir, entonces, eso va a ser la parte un poco complicada, entonces, no tengo el terreno, no tengo el monje, no tengo los curanderos, pero, ya has visto en mi currículum, que yo sé bastante, sí, ahí sí utilizo la voluntad, y este, de mantenerme en esa, en esa visión, y algún día llegarás, no en esta vida, en la próxima, pero, creo que es un, sí, es un buen sueño, sí, es un buen sueño, eso es lo que quisiera conseguir, y hacerlo en Perú. Lindo, lindo proyecto, me encantaría visitarlo, concretarse, seguro que sí, que yo sepa, no hay nada que se parezca por acá, y además pensaba que, cuánto necesitamos sitios así, ya no necesitamos más centros comerciales, hoteles, cines, no necesitamos lugares, en donde podamos descubrirnos, y no sigamos poniendo más frazadas encima de nuestra identidad, que lo que van a hacer es que nunca la encontremos finalmente, no? No, claro, porque en ese lugar también se va a ver un lugar donde comer, al cual va a haber una especie de cafetería, o sea, me refiero a un lugar donde haya tés, infusiones, distintas hierbas, no? Que nos puedan ayudar también, yo creo en el poder de las plantas, no? La gente puede ahí, algunos conversar entre ellos, no? Pueden mantener su hobby, si quieren, si les parece, aporta algo, eh, sí, puede ser un lugar interesante. La última pregunta, eh, si pudieras poner una frase, o decir algo, que todo el mundo escuchara, en todas las redes sociales, paneles, TV, etcétera, que todo el mundo pudiera ver, que todo el planeta lo va, va a acceder a ese mensaje, qué dirías? Sí, no, digamos, ya, a ver, qué podría decir, bueno, nada, mantenerte, cada uno, ya sabe, en el fondo de sí mismo, por dónde va la cosa, mantenerte en este camino, cuando sientas que algo, cuando sientas que algo estás haciendo, y no, te sientes bien, o sea, es una especie de error, bueno, no lo, no lo repitas nada más, porque siempre, digamos, los animales, no, no repiten los errores, no, nunca, o sea, lo que he observado yo, y nosotros, por eso está la canción de Julio Iglesias, ¿no? Tropecé con la misma piedra, entonces, con eso vamos a avanzar bastante, ¿no? Y este, claro, digamos, dedicarle un tiempo a pensamientos nobles, podría llamarlo, por dar alguna terminología neutral, para una persona, luego para un grupo de personas, ¿no? Para lo que represente a esta persona, ¿no? ¿no? Por alguien, empezando por alguien que está cerca de mí, y finalizando por las personas más lejanas, a la hora de levantarme, a mediodía, y antes de acostarme, ¿no? Digamos, si hago eso, ya, sí, pues ya estoy en el camino del, del guru, casi, ¿no? Sí, eso diría yo para finalizar. Bueno, la verdad es que te agradezco muchísimo, primero, por haberme compartido el manujito del libro, la verdad que es muy interesante, bueno, segundo, por el tiempo y la energía que has dedicado a esta linda conversación, creo que cosas muy interesantes, definitivamente recomiendo leer el libro apenas salga publicado, de hecho, vamos a transmitir ahí, comunicar a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, en dónde salgo, porque la verdad es que creo que es un libro que vale la pena tenerlo, creo que tu experiencia de vida, me parece interesante por la variedad, de hecho, se me viene a la mente un libro interesante, que salió hace algunos años, bestseller, sí, pero igual me pareció bueno, que se llama Range, de David Epstein, creo que se llama, que habla de cómo el tener rango, amplitud en la vida, puede generar un montón de sabiduría, conocimiento, tu vida es una vida de rango, de amplitud, pero siempre y cuando haya observación y reflexión, porque podrás haber vivido en 50 países, hacer 200 cosas, pero si nunca te paraste a pensar qué significaban, qué aprender, obviamente no sirve mucho, que creo que mucho de lo que cuentas tú, tiene que ver con esta combinación, de vivir cosas variadas, pero también de tenerse a pensar cosas que no es muy común, y la verdad que tu libro y esta conversación para mí, y espero que para los oyentes, es una inspiración para iniciar ese viaje espiritual, que no sabemos o no queremos hacer, sabiendo que es necesario, pero además posible, se puede, obviamente cada uno su estilo, como bien lo has explicado y remarcado, pero es un viaje que hay que emprender, que no podemos postergarlo, hasta el final de nuestras vidas, de hecho Buda, recuerdo que decía, que es mejor viajar bien, que finalmente llegar, yo no sé a dónde vamos a llegar, pero hay que meterse en el viaje, si no, por gusto somos acá, ¿no? Sí, el viaje es importante, sí, bueno, sí, aprovecho la oportunidad también para, para decir, este, que, porque es una necesidad también, más que una publicidad, es que estoy en búsqueda de un editorial, o sea, el libro ya existe, en físico, en Amazon, en alemán, en inglés, son los tres libros, pues, bueno, las tres partes, y en inglés, y en inglés, en castellano, pero esto lo he destacado, en la modalidad de print on demand, o sea, eso lo he hecho provisoriamente, pero no estoy en búsqueda de un editorial, que se interese, esta historia, no es una novela, pero algo así, ¿no? Es un relato, que sucede aquí, en Lima, en un barrio muy pintoresco, en el centro de Lima, y ahí vive también el gurú, y vive, este, digamos, el joven viene de Pueblo Libre, yo crecí en Pueblo Libre, pero voy a visitar al gurú, al centro de Lima, en los barrios altos, y bueno, estoy en eso, en busca de, de un editorial, para que exista una mayor difusión, hasta, por el momento, no he querido hacer publicidad, tampoco, en Amazon, ni nada por el estilo, para no espantar los editoriales, pero un poco, para tener el derecho de autor, y eso lo, he conseguido el copyright, y el código de barras, pero Amazon no tiene ninguna, eh, exclusividad, de derechos, o sea, ni bien conocido un editorial, en castellano, un inglés, un alemán, este, ¿cómo se llama? de inmediato lo saco de Amazon, obviamente, ¿no? Y más bien, se pone a la venta, la nueva versión, que tendría que ser mejorada, porque hasta ahora, no ha pasado por ningún editor, o sea, yo me he esforzado, en mejorarlo, y todavía tiene, un par, un par de errores, que se me han escapado, y también se puede mojar un poquito el estilo, tal vez, para que sea, sea la última, la última pulida, ya, y yo, ya varios años, puliéndolo, sí, listo, bueno, gracias, se puede decir, que la experiencia de leerlo, es satisfactoria, hay mucha sabiduría, hay mucha enseñanza, como lo titulas hasta ahora, o por lo menos, y vamos a estar muy pendientes, de la publicación oficial, pero, que seguro será pronto, yo creo que, quien lea esto, del rubro, va a encontrar, el valor, y va a entender, que vale la pena, sacar al público, así que, bueno, nuevamente, agradecerte, Rodolfo, muchísimo, por el manuscrito, el libro, la conversación, y bueno, muy pendientes también, de lo que sigas haciendo, como el proyecto que nos contabas, para ver, cómo seguimos, aprendiendo, un poco, de lo que te ha tocado vivir, ¿no? Ya, sí, bueno, gracias Luis, y bueno, te deseo suerte, a todo el mundo, y recomiendo tu página, de revisado, bastante seria, temas filosóficos, espirituales, sí, gracias por tu aporte, y se necesita, un poquito más, pues, acá en Perú, y del mundo, que solamente, digamos, una autoridad religiosa, que tenga, que nos diga, qué es lo que debamos pensar, yo creo que eso ya, ya pasó, eso es un poco preincaico, hoy en día, yo creo que cada uno puede, si ya, la nueva generación, soy positivo, por lo menos acá en Perú, la nueva generación, es más moscas, ya, se da cuenta de las cosas, no se le engaña fácilmente, y este, es muy, es activa también, es activa, sí, yo creo que esta nueva generación, va a cambiar mucho, acá en Perú, Perú, sí, tiene ese potencial, listo, entonces, hasta la próxima, muchas gracias, ok, chao, chao, reflexión, en diestro de oído, espiritualidad, no es religión, religión, no es institución, con estas dos proposiciones, resumiría lo que aprendí, al conversar con Rodolfo, respecto a esta dimensión compleja, saber que etimológicamente, religión y yoga, son casi sinónimos, y que en sus orígenes, ambos términos, buscaban fundamentalmente, unir, ayuda a entender la necesidad, en base a la cual, se concibieron estas prácticas, pero como toda necesidad, los seres humanos, somos muy hábiles para crear, o muy malos para depender, de supuestas necesidades secundarias, razones por las cuales, la religión, se puede haber desviado, de su concepción original, para ponerse al servicio, de alguien, y ya no de todos, la propuesta, no es ignorar las religiones, todo lo contrario, aprender de ellas, pero con sentido crítico, o como diría Rodolfo, discernir, entre aquello, que parece tener sentido, para analizarlo, y descartar lo que no, emprender un viaje, tan complejo, pero importante, como el de la búsqueda, de la verdad, y decencia, de uno mismo, es una tarea, de toda la vida, o dependiendo, de tus creencias, de todas tus vidas, lo importante, es saber, que para avanzar, la actitud, no debe ser, la del caminante, que espera confirmar, con un letrero, que va en la dirección, correcta, sino la del curioso, que está esperando, justamente, llegar a las bifurcaciones, que le indican, que hay dos caminos, y en vez de creer, que debe lanzar una moneda, se preocupa, por conversar, con la gente, que viene de regreso, de cada uno, o incluso, por recorrer, un poquito, de los senderos disponibles, Rodolfo, grafica muy bien esto, cuando menciona, que para buscar la verdad, debemos estar abiertos, a entender, al menos, dos puntos de vista, el propio, y el contrario, el problema, no está en las proposiciones, sino en los argumentos, y así la realidad, haya estado, más cerca, de nuestra concepción inicial, igual, se generará aprendizaje, una de las ideas, contraintuitivas del libro, que pudimos desarrollar, en la conversación, fue la concepción, de confianza, que surgió, luego de hablar, un poco, sobre el apego, conceptos, muy relacionados, usualmente, creemos, que la confianza, necesita, un sujeto, y un objeto, tengo confianza, en mí mismo, para obtener, algo, de hecho, la sintaxis, del lenguaje, nos condiciona, para pensar así, desde niños, pero más adelante, en el camino, uno puede entender, que la confianza, es un sentimiento, independiente, simplemente, existe confianza, nadie la tiene, ni sobre nada, se ejerce, me resonaba, alrededor de esta concepción, esto de que, las cosas, simplemente son, y nuestro trabajo, es aceptarlas, para recién, luego, intentar cambiar, alguna situación, de la meditación, podríamos haber hablado, muchas más horas, pero valoro, mucho, la capacidad de Rodolfo, para explicarla, de forma simple, meditar, es encontrar, la unión, entre el mundo material, y el espiritual, claro, que también explicó, que no existe, una única receta, para meditar, sino, ejemplos, que ayudan mucho, los conceptos, que el reto, es aislar, el pensamiento, y que puede ayudar, mucho también, un objeto neutro, como la respiración, yo sabía, por experiencia propia, aunque dolió un poco, la verdad, que se trata, de una experiencia, personal, pero no tenía, la capacidad, de conceptualizar, toda esa aventura, como lo hace Rodolfo, en su libro, con muchísimos, más kilómetros, de recorrido, por supuesto, pero sobre todo, con mucha observación, yo no sé, si existen, verdades absolutas, pero sí sé, que estamos aquí, para intentar buscarlas, y solo podemos avanzar, en la medida, que el camino, que seguimos, es suficientemente, sólido, para que otros, lo sigan, si encuentran, muchas enseñanzas, en esta conversación, yo estoy seguro, que sí, imagínense, lo que verán, en el libro, pero como diría Buda, a quien Rodolfo, cita justo, para esto, si algo no entendieron, olvídense de ello, y solo quédense, con lo que sí, pueden concebir, después de todo, el viaje es personal, los caminos, son variados, pero tal vez, el destino, es el mismo, gracias por escuchar, el podcast, de diestro de oído, recuerda, que puedes suscribirte, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, o en tu reproductor, de podcast favorito, no olvides visitar, diestro de oído, punto com, para disfrutar, de nuestros contenidos, en otros formatos, y seguirnos, en todas las redes sociales, hasta la próxima, de nuestros contenidos, o en tu reproductor, Gracias por ver el video.